TIPI TAPA ¡Anda! Dipitaba dipitaba dipitaba, yo me voy pa... Saludos a Nicaragua, para Chilandera, allá para el Trapiche Tipitapa, 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 que yo me voy, yo me voy pa' Mama Naya Tipitapa, 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 que yo me voy, yo me voy pa' Mama Naya Tipitapa, 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 que yo me voy, yo me voy pa' Mama Naya Tipitapa, 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 que yo me voy, yo me voy pa' Mama Naya Saludos a todos los DJs de Tipitapa Y me voy pa' mamá na ya Para los DJs de Tipitapa, DJ Droopy, DJ Wilmer, DJ Angel, DJ Aníbal, DJ Selecta, Bar El Trapiche, Cocho Bar, Centro Turístico y Trapichito, Disco Bar El Tipitapa Daba, dibi, dibi, dabi, dibi, dabi, tabi, dabi, 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 dabi... ¡Suscríbete!